Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Últimamente no nos despegamos de la mascarilla. Bueno, yo ahora no la tengo puesta, el invitado tampoco, pero es para que podamos entendernos. Luego les explico por qué. Está con nosotros un otorrinolaringólogo, el doctor Javier Laje. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, estamos con las mascarillas. Casi no respiramos, porque las tenemos puestas una gran parte del día. Pero lo que vemos es que parece ser que se han incrementado algunos problemas por el uso de las mascarillas. ¿Cuáles son las quejas que recibe sobre todo en la consulta? Bueno, pues, hombre, la verdad es que sí que hemos visto un aumento en el número de quejas. No llegan a ser casi en ningún caso una consulta médica como tal, pero, hombre, sí que es verdad que no quita todo el bien que hacen, pero alguna molestia nos están provocando. Todos los hemos experimentado. Entonces, un poco del área que nos toca a nosotros, los otorrinolaringólogos, pues un poco toca a todos los palos. Hay gente que se queja de molestias nasales, hay gente que tiene muchas sequedas nasales, e incluso gente que le sangra un poquito la nariz. Luego la sequedad y el mal sabor de boca es un clásico, podríamos decir. Pues se me seca mucho la boca, tengo que beber mucha agua, si quiero hablar se me seca todavía más la boca, luego la comida me sabe mal, tengo molestias de garganta, me parece que me la tengo que quitar porque si no se me hace un nudo aquí arriba. Y luego el tema indirecto, porque no es una culpa directa de las mascarillas del escuchar mal, que también hay mucha gente que se queja, y ahí la culpa realmente no es tanto de la mascarilla. Pero bueno. A ver, no me puedo creer que eso no sea tanta culpa de la mascarilla por una razón, porque yo suelo oír bastante bien, pero con la mascarilla me cuesta muchísimo, de verdad. No me diga que la culpa no es de la mascarilla. Bueno, parcialmente, un altísimo porcentaje de la gente se queja de... Es que yo con esto no oigo bien. Y bueno, no oigo igual de bien, pero si por culpa de la mascarilla me falta la comprensión, soy incapaz de mantener una conversación, o la conversación se ve alterada, ahí hay un problema mayores. Es verdad que la mascarilla atenúa y también distorsiona nuestra voz. Sí, sí, distorsiona muchísimo. Distorsiona. Nosotros tenemos un estudio donde lo hemos analizado acústicamente y la atenuación no es excesiva, para hacernos una idea. Las mascarillas que menos coartan la voz son las quirúrgicas, son las más cómodas de llevar y las que menos atenúan la voz, en torno a unos 4 o 5 decibelios de media. Las mascarillas de Taylor y las FFP2 y FFP3 llegan incluso a atenuar 12 o 15 decibelios el sonido. Ahí sí que la voz nos sale con menos intensidad. Y le llega a la otra persona con menos intensidad. Y luego, además, las mascarillas FFP2 y FFP3 atenúan y distorsionan el sonido. Se entiende un poquito peor. Pero eso es algo que se puede paliar elevando un poquito más la voz, acercándonos. Aún así hay gente, y eso lo comprobamos en la consulta, aún así hay gente, que si le hablamos con la mascarilla no nos entiende, a pesar de que le vemos la voz. Y eso nos ha sacado a la luz muchos problemas de audición subclínicos hasta ahora. Claro. Se puede decir que todos perdemos audición desde que somos jóvenes. Desde los 15, 20 años perdemos audición. ¿Qué pasa? Que hasta los 60, 65, incluso 70 años, esa pérdida es tan leve que no nos ocasiona problemas. Nos apañamos perfectamente, como decimos. Pero nos apañamos perfectamente porque tiramos, aprovechamos el lenguaje no verbal, la gestualidad de la cara y sobre todo la labiolectura. Es una cosa que hay un experimento que siempre yo le digo a los pacientes que lo hagan, que es si tú pones el telediario y viendo el presente del telediario, le muteas la televisión, prácticamente puedes entender, a lo mejor el 50, 60% de las palabras simplemente viéndole mover la boca, gesticulando. Entonces, nosotros con nuestra pequeña preauditiva, que no nos es un problema, si nos quitan a la labiolectura y nos quitan la gestualidad, nos quitan la mímica facial, pues es cuando aparece el problema de comprensión. Y han salido a la luz, han salido a reducir mucha gente con problemas auditivos, ya no tan leves, que hasta ahora se apañaba, pero que este uso de las mascarillas con esa barrera visual, pues le ha llevado a darse cuenta de que, pues es verdad, no oía bien, antes trampeaba, pero ahora me doy cuenta de que no oigo bien y a lo mejor necesito ayuda en ese aspecto. O sea, que las mascarillas incluso traen algo bueno, ¿no? Que es, claro, el hecho de que afloren, ¿no? Esos problemas hace que se puedan tratar incluso precozmente. En ese sentido nos han ayudado a diagnosticar alguna que otra pérdida auditiva que había pasado desapercibida. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos problemas de sequedad, o mal sabor de boca que comentaba al principio de la entrevista, provocados por el uso de la mascarilla? Vamos a ver, eso es complicado, sobre todo para la gente que tiene que hacer un uso de muchas horas, por ejemplo, un uso durante toda su jornada laboral, sobre todo en espacios cerrados, ahora que están las calefacciones, son todo elementos que no ayudan a nuestra mucosa, tanto nasal como oral. Y ahí tenemos que insistir muchísimo en la hidratación, muchísimo, muchísimo la hidratación, que es algo muy sencillo, pero que muchas veces pues cuesta hacer. Entonces, beber muchísimo, beber mucho es casi lo que más le cuesta a los pacientes cuando se lo pedimos. Si le damos una pastilla, un jarabe, aunque sepa mal, se van encantados. Mira, la solución para esto es que bebas mucho más. Y ya te ponen una cara larga de jolín beber, es que me cuesta mucho beber. Y hombre, es verdad que a lo mejor pues hay que hacerlo más veces durante la mañana, tengo que andar cargando con una botella o andar pendiente, pero el beneficio de una muy buena hidratación, tanto para la mucosa nasal, que no se nos seque, que no se formen esas costras, que luego al sonarnos incluso nos pueden hacer sangrar un poco. Y sobre todo para la mucosa oral, que la lengua se nos acartona, que la boca, la saliva se nos vuelve como si fuera más espesa, un poquito papilla, que la garganta me rasca. Pues eso, la mayor parte de los casos, con una buena hidratación, forzándose a beber, a hacer pausas, por ejemplo, se lo hablamos mucho, pues a la gente que, gente que está en una tienda, que habla todo el día, o gente que está dando clase, los profesores, que luego si queréis hablar más de ellos, que son el colectivo que más sufre, pues hacer pequeñas pausas para dar pequeños traguitos de agua y mantener siempre una correcta hidratación. Luego, es verdad que hay gente que solo con beber no le llega, pero ya son un porcentaje muy pequeñito de los casos. Claro, digamos que entonces, esos problemas de sequedad son los que luego pueden provocar estos sangrados nasales, ¿no? Tanto el mal sabor de boca, las llagas, la lengua que se pone de un color más blanquecino, o en la gente mayor, sobre todo, los sangrados nasales. La gente más mayor ya suele sufrir de un problema de deshidratación. Es gente que bebe poco. Y además de esta pereza beber. Exacto. Es la gente que más le cuesta beber, pues porque tienen que ir más al baño y no tienen ese hábito. Entonces, se les acumula la deshidratación que ya sufre el cuerpo de la gente mayor con la deshidratación local por el uso de la mascarilla y eso pues conlleva estos pequeños problemas que con una buena hidratación y como mucho con unos lavados nasales que muchas veces indicamos algo tan sencillo como una irrigación nasal para humedecer un poquito y favorecer la limpieza es más que suficiente. Hablaba de este colectivo, de los profesores que tanto están sufriendo los efectos de la pandemia a nivel, sobre todo, de comunicación con los alumnos. hablan muchas horas, tienen que hacerse entender con la mascarilla, no es lo mismo dar clase a un adulto que a un niño, entonces, digamos que hacen muchos esfuerzos. ¿Qué es lo que podrían hacer personas como los profesores para no hacer tanto esfuerzo y que no tengan que acudir tanto a consulta, a lo mejor? Sí, con los profesores la verdad es que el boom de consultas y de visitas por sobre todo el esfuerzo de llegar incluso al viernes o al final de la jornada laboral agotado cuando a lo mejor era gente que lleva 30 años en la docencia, incluso con niños pequeños de dos o tres años y nunca jamás le falló la voz o le agotó el dar clase. Solemos, intentamos utilizar pequeños trucos que pueden ayudar a no forzar tanto la voz. Para empezar, la hidratación, eso es una insistencia, tienen que tener una botella de agua en el aula y entre clase y clase o una vez cada hora beber un poco. Y luego, pequeños trucos, por ejemplo, hay gente que puede dar la clase caminando por el aula en vez de quedarse en una esquina. Pues al final, caminando te ayuda a estar más cerca de los alumnos. Los profesores, pues ya mejor lo llamas de universidad o de bachillerato, intentar el uso de micrófonos, de sistemas de amplificación de la voz. Acercarse a responder las dudas en vez de hacerlo desde el estrado o desde la pizarra, acercarse a la persona que le ha hecho la pregunta. Y luego, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueda, porque hay centros que tienen unos criterios de utilización de mascarillas, utilizar este tipo de mascarillas que son un poquito menos bloqueadoras, bloquean un poquito menos la voz y que permiten que sin realizar tanto sobreesfuerzo nos entiendan y nuestra voz se proyecte y se escuche más a lo lejos. Hay otro fenómeno que está ocurriendo, parece ser que he derivado de la COVID-19 que es la anosmia, el no tener esa capacidad de oler, no saber qué tenemos delante. De todos modos, claro, si de repente una persona dice uy, no huelo nada, he perdido el olfato, ¿significa que tengo COVID? Oh, no. Es, es, y me parece que es esta pregunta que suele asustar mucho a la gente que le ocurre y, hombre, y no, no, no hay una respuesta 100% segura a eso porque incluso hay gente que viene con una PCR que me ha dado negativa pero puede ser que sea un falso negativo. Para ponernos un poco en contexto, la consulta sobre anosmia, la anosmia ha existido siempre, eso es una patología no tan rara, no es la patología más frecuente en nuestra consulta pero toda la vida hemos visto gente que se ha quedado de repente sin olfato. El nervio olfatorio es un nervio muy muy finito, es un nervio muy débil y que con agresiones a, pues por ejemplo, golpes en la cabeza, catarros, patología inflamatoria nasal, gente que tiene hernitis o pólipos, pues es gente que acude a la consulta y a veces un mersintoma es me he quedado sin olfato. Entonces, que ahora aparezca una persona con anosmia pues puede perfectamente sufrir alguna de estas patologías desde un catarro una rinitis que ha afectado al nervio y lo ha dejado pues hipofuncionante durante una temporada o cualquier otra patología de las que causan anosmia. Entonces, lo primero, si no hay ningún otro síntoma no hay por qué pensar en que sea coronavirus. Y luego hay otra consulta relacionada que es que hay mucha gente que lo ha pasado el coronavirus incluso con sintomatología muy leve pero que hay que dar anosmia. Y pasan semanas y ya es negativo y vuelve a ser negativo y pasan los meses y sigue sin oler. Y acuden un poco desesperados pues preguntando y esto va a quedar así para siempre no voy a volver a oler. La verdad es que la reparación del nervio olfatorio del sentido olfato suele ser larga suele ser larga suele ser lenta. Hablamos de a veces dos, a veces tres a veces seis meses y a veces incluso un año. Y en la gran mayoría de los casos si no hay una patología orgánica como puede ser un traumatismo o una poliposis se suele recuperar al cien por cien y muchas veces pues hay que animar a la gente o pedirles paciencia porque aquellos que hayan perdido el olfato aunque la gran mayoría lo recupera pronto aquellos que todavía no lo han recuperado lo esperable es que lo acaben recuperando. Voy a tener que llevarle a dos pacientes a mi marido y a su hija porque son anósmicos pero no a raíz del coronavirus sino que bueno pues ya como quien dice casi de siempre. Habrá que verlo, sí. De hecho yo siempre les decía pero sois anósmicos y me decían ¿qué dices? ¿qué dices? Y bueno a ver si los convencemos para que vayan a consultar. Ahora hay que verlo. Bueno doctor pues muchas gracias por ponernos al día por tranquilizarnos también por ver que estos efectos de la mascarilla son normales y saber que puede haber solución con una buena hidratación por encima de todo. si no me equivoco es el responsable de la unidad de voz de H.M. Rosaleda. No lo había dicho al principio tenía que quedarle claro a todos nuestros internautas así que nada esperamos verlo próximamente por aquí para hablar de más temas. Pues cuando queráis muchas gracias. Y a ustedes como siempre hasta la semana que viene y hasta entonces el mejor de nuestros deseos salud y suerte. ¡Suscríbete al canal!